Buenos Días Buenos Días Buenos Días Feliz Año Nuevo Gracias Bueno Elisa, comentanos, teníamos rato de platicar desde el año pasado Y hablarnos acerca de este espacio cultural Jano El cual obviamente abre las puertas para que todos puedan tener la oportunidad De aprender de filosofía o de diferentes actividades que son De mucho provecho para el crecer interior y también para actividades de distracción Sí, bueno este es un espacio cultural Jano es el nombre de una divinidad de la mitología griega Que está relacionado más bien con el inicio de algo Con el cierre de un ciclo, el inicio de uno nuevo Y también te comentaba que es el que da el nombre al mes Al primer mes del año Entonces nos pareció a nosotros bien apropiado Para empezar un proyecto como este Un proyecto cultural en el que Nuestro objetivo es poder ofrecer a toda la Digamos, como estamos ahorita en Managua O todo lo que está en Managua Que tengan acceso a este tipo de cursos culturales, educativos Mencionabas el de filosofía Pero también pronto vamos a tener astronomía para aficionados Escritura creativa Entonces oratoria también son cursos que vamos a estar ofreciendo Entre otros que estamos todavía programando Me encanta lo que estás hablando porque Oratoria, escritura creativa Y obviamente astronomía mencionaste Sí Filosofía son parte como de aquello que le gusta o nos gusta A lo que nos fascina el poder tener un conocimiento extra De diferentes aspectos coloquiales del día a día Y que lo podemos emplear Bueno, la filosofía es para cualquier momento Pero la astronomía es para poder conocer un poquito más Acerca de diferentes situaciones o vicisitudes Que uno puede ver y visualizar en el espacio Hablamos de la escritura creativa Y me encanta porque uno de estos días también ha estado viendo acerca de ello Y es increíble todo lo que uno puede hacer con su escritura Lo que manifiesta, lo que dice, lo que hace Y a la vez lo que puede también llevar a cabo y cómo te relaja Y hablabas también de oratoria ¿Qué es tan importante ahora para los estudiantes, para los profesionales, para los mismos padres? Para poder tener esas tips que te permitan el poder desenvolverte bien Al hablar con el público, al hacer una demostración, una capacitación O sea, son temas básicos Esto trae jano y trae mucho más, me imagino Así es Sí, la idea es que todos estos cursos nos sirvan Si bien uno podría decir Bueno, me sirve para el currículum, ¿verdad? Para mejorar profesionalmente Nosotros creemos que de alguna manera El que sepamos expresarnos mejor Ya sea verbalmente o por escrito Nos ayuda también a comunicarnos con los demás Y una buena comunicación en cualquier relación humana Va a ser un beneficio Saber decir lo que pensamos, lo que sentimos De manera respetuosa y hacernos entender Creo que es la base de toda convivencia En casa, en el trabajo, en la sociedad Entonces, también nos gusta aportar con estos cursos También podríamos decir de astronomía, ¿verdad? Que es como, bueno De repente uno cuando se relaciona con estos temas Se da cuenta de lo relativo que son las cosas De lo pequeñito que somos De cómo a veces nos sentimos el centro del universo Y pues, de alguna manera es así, ¿verdad? Todo lo que ocurre para nosotros, exacto Nosotros lo vemos siempre desde nuestro punto de vista Pero eso nos ayuda como a tomar distancia De lo que estamos viviendo Centrarnos en otras cosas Y también, de una manera quizá Tangencial Nos permite ver la vida Nuestra propia vida Desde otro punto de vista Nos da otras perspectivas Que es tan interesante Para poder también resolverlos O encontrar una solución A mí me encantan estos De todos los demás Los cuatro me fascinan Me gusta la filosofía Me gusta la astronomía Me fascina la oratoria Es mi trabajo La parte de la oratoria Entonces, es como Aspectos, herramientas Que te permiten el crecer El desarrollo Te lo decías vos ¿Esto para quién va dirigido? Aquí es diferente de edad Porque desde niños A mi hija le fascina la astronomía A mi hija le compré un libro de ellos Le fascina el poder observar El poder ver Me pregunta de todo O sea, son aspectos que te involucran Vos lo decías En el aspecto de la astronomía Te permite darte cuenta Uno, que no son el centro del universo Dos, que son muy pequeños Y tres, todo lo que vaya a hacer El impacto inmediatamente Es solo para vos Y que usted puede cambiar ese entorno Pero esos aspectos que vos vas a conocer Dentro de la astronomía Sí Pero, esto obviamente ¿A quién va dirigido? Ya perturaron Porque yo sé que obviamente Ustedes ya están iniciando de lleno Pero ya están todos abiertos O van a ir Se van a ir Se van a ir abriendo Paulatinamente Hay algunos que son en línea Otros son presenciales Están dirigidos a todo público Ahí hay como, digamos Para todos los gustos Hay gente que le va a gustar la astronomía Otros que no Otros que la filosofía Hay para todos Y para nosotros también En el caso de los cursos Que son presenciales Creemos que Es importante generar un punto En el que La gente pueda conocer A otras personas Con otros intereses No solo juntar A los que tienen los mismos intereses Porque así nos damos cuenta Que a pesar de que tengamos Diferencias en estos intereses Hay elementos en común Entonces también eso Resulta ser enriquecedor Entonces Queremos que hayan Desde jóvenes Adultos Señores también Si A nosotros nos parece importante Crear un espacio Para que todos estos señores Los que ya están jubilados Los que Por alguna u otra razón Ya pasan más tiempo en casa Encuentren algo que hacer En el futuro tendremos Bordado Amigurumi Yoga Diferentes tipos de ejercicio Nosotros decimos Para el cuerpo Para las emociones Y para la mente Y todo esto también Me encanta esa parte Y ese rubro que están buscando Por el hecho de que Les permite a ellos El salir Distraerse Recrearse El mantenerse activo El que su mente Se mantenga Con una agilidad adecuada Y todo le permite El mantenerse sano Eso es importante ¿Dónde está ubicado? Para que puedan también Nuestros amigos televidentes Abocarse Y de igual manera Para conocer Porque decías Que hay en línea Y hay en presencial También involucrarse Algunos que eso puede ser gratuito Y otros que tienen un costo Hay actividades Con el local Bueno Ya están aperturados ¿Los horarios son variados O son horarios de la tarde? Hay horarios Sabatinos Desde las 2 de la tarde Hasta las 7 Que terminan los cursos Y por la noche En día de semana De 6 y media a 8 Pero los que son en línea Tienen un horario Mucho más flexible ¿En residencial, Elisa? ¿Cómo aparece? Espacio Jano Facebook e Instagram Ok Vistima Elisa Muchas gracias A ustedes por recibirnos Siempre un gusto tenerte por acá Bienvenida nuevamente Y te esperamos Gracias En todo este año 2023 Con nuevas noticias Acerca de este espacio Cultural Jano El cual ya está aperturado Y te puede ir a disfrutar De cada uno de los cursos Y ofertas que le están brindando Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni